Hola, sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado Ciencia Oculta. Transcripción del capítulo cuarto, la evolución del cosmos y del hombre. De las consideraciones anteriores se desprende que el ser humano se compone de cuatro miembros, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y el vehículo del ego. El ego actúa en los otros tres miembros y los transforma. A partir de esta transformación en un nivel inferior se desarrollan el alma sensible, el alma intelectual y el alma consciente. En una etapa superior de la existencia humana se forman el yo espiritual, el espíritu vital y el hombre espiritual. Estos miembros del ser humano se encuentran en las más diversas relaciones con todo el cosmos y su evolución está ligada a la evolución cósmica. Al considerar esta evolución cósmica se puede obtener una visión de los misterios más profundos del ser humano. Es evidente que la vida humana está relacionada de las más diversas maneras con su entorno, con el lugar donde se desarrolla. A través de los hechos existentes, incluso la ciencia externa, se ha visto obligado a opinar que la Tierra misma, esta morada del hombre en el sentido más amplio, ha experimentado una evolución. Esto indica las condiciones de existencia terrestre en las que el ser humano en su forma actual aún no existía en nuestro planeta. Muestra cómo la humanidad ha evolucionado lenta y gradualmente desde estados simples de civilización hasta las condiciones actuales. De este modo, la ciencia también ha llegado a la conclusión de que existe una relación entre la evolución del hombre y la de su cuerpo celeste, la Tierra. La ciencia espiritual, al estudiar esta relación mediante el conocimiento que recoge los hechos de la percepción agudizada por los órganos espirituales, sigue el proceso de desarrollo humano y se da cuenta de que el verdadero ser espiritual interior del hombre ha pasado por una serie de vidas en esta Tierra. La ciencia espiritual llega así a un punto en el tiempo muy lejano, en el pasado, en el que por primera vez este ser interior del hombre entra en una vida externa en el sentido actual de la palabra. Fue en esta primera encarnación terrenal donde el yo comenzó a actuar dentro de los tres cuerpos, cuerpo astral, cuerpo vital y cuerpo físico, y luego llevó consigo los frutos de esta actividad a la vida siguiente. Si uno se remonta a ese momento del tiempo, en la forma indicada, se da cuenta de que el ego se encuentra con un estado terrenal en el que los tres cuerpos, cuerpo físico, cuerpo vital y cuerpo astral, ya están desarrollados y tienen cierta conexión. El ego se une por primera vez con el ser compuesto de estos tres cuerpos a partir de ahora, participa en la evolución ulterior de los tres cuerpos. Hasta entonces, estos cuerpos se desarrollaban sin este ego humano hasta el estado en que el ego entró en contacto con ellos. La ciencia espiritual debe retroceder aún más en sus investigaciones, si desea responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo llegaron los tres cuerpos al estado de evolución en el que fueron capaces de recibir un ego en sí mismos? ¿Y cómo este ego mismo llegó a existir y adquirió la capacidad de ser activo dentro de estos cuerpos? La respuesta a estas preguntas solo es posible si se estudia el desarrollo del planeta. Del planeta Tierra, en el sentido de la ciencia espiritual. Mediante esta investigación se llega al origen de este planeta Tierra. El modo de observación, que se basa únicamente en los hechos de los sentidos físicos, no puede llegar a conclusiones que tengan algo que ver con este origen de la Tierra. Un cierto punto de vista que hace uso de tales conclusiones finales, decide que toda la sustancia terrestre se ha formado a partir de una niebla primigenia. No puede ser la tarea de este trabajo entrar en estas ideas, porque para la investigación espiritual se trata no sólo de considerar los procesos materiales de la evolución de la Tierra, sino principalmente de tener en cuenta las causas espirituales que se encuentran detrás de la materia. Si tenemos ante nosotros a un hombre que levanta la mano, este levantamiento de la mano puede sugerir dos formas diferentes de considerar el acto. Podemos investigar el mecanismo del brazo y el resto del organismo y describir el proceso tal como tiene lugar puramente en el reino de lo físico. Por otra parte, podemos dirigir nuestra atención espiritual a lo que ocurre en el alma humana, a lo que constituye el impulso interior de levantar la mano. De manera similar, el investigador, instruido por la percepción espiritual, ve procesos espirituales detrás de todos los procesos del mundo físico, de los sentidos. Para él, todas las transformaciones en las sustancias del planeta Tierra son manifestaciones de fuerzas espirituales que se encuentran detrás de esas sustancias. Sin embargo, si esta observación espiritual de la vida de la Tierra se remonta cada vez más atrás, llega a un punto en la evolución en el que toda la materia tiene su origen primordial. La materia evoluciona a partir de lo espiritual. Antes de esto, sólo existía lo espiritual. Mediante esta percepción espiritual se percibe lo espiritual. Y al investigar más a fondo, se puede ver cómo este elemento espiritual, en parte, se condensa, por así decirlo, en materia. Aquí tenemos ante nosotros, en un nivel superior, un proceso que puede compararse con lo que sucedería si estuviéramos observando un recipiente con agua, en el que se formaran gradualmente grumos de hielo mediante un enfriamiento ingeniosamente controlado. Así como vemos aquí que el hielo se condensa a partir de lo que antes era agua, también mediante la observación espiritual podemos rastrear la manera en que las cosas, los procesos y los seres materiales se condensan a partir de un elemento que antes era espiritual. De esta manera, el planeta Tierra físico ha evolucionado a partir de un ser cósmico espiritual. Y todo lo material relacionado con este planeta Tierra se ha condensado a partir de lo que anteriormente estaba espiritualmente ligado a él. Sin embargo, no debemos imaginar que en algún momento todo lo que existe en el planeta Tierra se haya condensado a partir de lo que antes estaba espiritualmente ligado a él. El elemento espiritual que existe se transforma en materia, pero en la materia solo tenemos ante nosotros partes transformadas de la sustancia espiritual primigenia. Además, incluso durante el periodo de evolución de la materia, lo espiritual sigue siendo el principio rector y guía. Es evidente que el modo de pensar que se limita a los procesos del mundo físico sensible y a lo que el intelecto es capaz de inferir de ellos es incapaz de proporcionar información sobre el elemento espiritual en cuestión. Imaginemos un ser que solo tiene sentidos que pueden percibir el hielo, pero no sin embargo el estado más fino del agua, a partir del cual se forma el hielo por medio de la refrigeración. Para un ser así, el agua no existiría y solo cuando partes de esta agua se hubieran transformado en hielo sería perceptible para él. De este modo, la parte espiritual que se esconde detrás de los procesos terrestres permanece oculta para quien solo admite lo que existe para los sentidos físicos. Si a partir de los hechos físicos que observa ahora en el presente llega a una conclusión correcta sobre las condiciones anteriores del planeta Tierra, simplemente llega a ese punto de la evolución en el que una parte del elemento espiritual precedente se condensó en materia. Este método de observación percibe tampoco del elemento espiritual, precedente como del elemento espiritual que domina, también en el momento actual, invisiblemente detrás del mundo de la materia. Solo en los últimos capítulos de esta obra podremos hablar de los caminos que el hombre debe recorrer para adquirir la capacidad de mirar hacia atrás con percepción espiritual a aquellas condiciones anteriores de la Tierra de las que aquí se habla. Aquí solo queremos indicar que para la investigación espiritual los hechos, incluso del pasado remoto, no han desaparecido. Cuando un ser alcanza la existencia corpórea, la sustancia de su cuerpo desaparece con su muerte física. Las fuerzas espirituales que han expulsado de sí estos elementos corpóreos no desaparecen de la misma manera. Dejan sus impresiones, sus contrapartes exactas en los cimientos espirituales del mundo y quien, penetrando en el mundo visible, es capaz de elevar su percepción hacia lo invisible, finalmente puede tener ante sí algo que podría compararse con un poderoso panorama espiritual en el que están registrados todos los procesos mundiales pasados. Estas impresiones imperecederas de todo lo espiritual pueden llamarse el registro akashico, designado así como la esencia akashica al elemento espiritualmente permanente en los acontecimientos universales, en contraposición a las formas transitorias de estos acontecimientos. Debe repetirse una vez más que la investigación en los reinos suprasensibles de la existencia sólo puede llevarse a cabo con la ayuda de la percepción espiritual, es decir, en el reino del que ahora nos ocupamos, sólo mediante la lectura del registro akashico antes mencionado. Sin embargo, lo que ya se ha dicho en partes anteriores de esta obra en relación con un tema similar se aplica también aquí. Los hechos suprasensibles pueden investigarse sólo por medio de la percepción suprasensible. Sin embargo, si han sido investigados y se comunican a través de la ciencia de lo suprasensible, entonces pueden comprenderse. En las páginas siguientes se darán a conocer los hechos de la evolución de la Tierra desde el punto de vista del conocimiento suprasensible. Se seguirán las transformaciones de nuestro planeta hasta llegar a las condiciones de vida en que se encuentra hoy. Si una persona observa lo que tiene realmente ante sí en la percepción sensorial pura y luego capta lo que el conocimiento suprasensible tiene que decir con respecto a la forma en que lo existente en el momento actual ha ido evolucionando desde tiempos inmemoriales, entonces podrá decir si realmente piensa imparcialmente. En primer lugar, los datos que proporciona esta forma de conocimiento son completamente lógicos. En segundo lugar, puede comprender que las cosas se han convertido en lo que son ahora si admite la verdad de lo que se ha comunicado mediante la investigación suprasensible. Naturalmente, cuando hablamos de lógica en este contexto, no inferimos de ello que sea imposible que haya errores de lógica en alguna presentación de la investigación suprasensible. Aquí hablaremos de lógica solo en el sentido en que se emplea esa palabra en la vida cotidiana del mundo físico. Así como en el mundo físico se exige una presentación lógica, aunque la persona individual que presenta una serie de hechos pueda caer en un error lógico, lo mismo sucede en la investigación suprasensible. Incluso puede suceder que un investigador que tenga el poder de percepción en los reinos suprasensibles cometa un error en su presentación lógica y que alguien que no tenga percepción suprasensible, pero que tenga la capacidad de pensar con claridad, lo corrija. Sin embargo, en esencia, no puede haber objeción a la lógica empleada en la investigación suprasensible. Además, debería ser completamente innecesario enfatizar el hecho de que nada puede imputarse a los hechos mismos sobre bases puramente lógicas. Así como en el mundo físico no es posible demostrar lógicamente la existencia de una ballena, a no ser que se la vea, así también los hechos suprasensibles solo pueden conocerse por medio de la percepción espiritual. Sin embargo, nunca se insistirá lo suficiente en que es necesario que el observador de los reinos suprasensibles adquiera primero una visión por medio de la lógica antes mencionada, antes de intentar acercarse al mundo espiritual, por medio de su propia percepción. También debe reconocer cuán comprensible parece el mundo manifiesto de los sentidos, si se supone que las comunicaciones de la ciencia espiritual son correctas. Toda experiencia en el mundo suprasensible sigue siendo un tanteo inseguro, incluso peligroso, si se ignora el camino preparatorio antes mencionado. Por eso, en esta obra se comunican primero los hechos suprasensibles de la evolución terrestre, antes de tratar el camino del conocimiento suprasensible en sí. También debemos tener en cuenta el hecho de que quien se orienta únicamente a través del pensamiento hacia lo que el conocimiento suprasensible tiene que comunicar no es tan absoluto en la misma posición que quien escucha la descripción de un proceso físico que él mismo no es capaz de observar, ya que el pensamiento puro es en sí mismo una actividad suprasensible. El pensamiento como actividad sensorial no puede conducir por sí mismo a sucesos suprasensibles. Sin embargo, si este pensamiento se aplica a los sucesos suprasensibles descritos por la percepción suprasensible, entonces crece. En efecto, una de las mejores maneras de adquirir la propia percepción en el reino suprasensible es crecer hacia el mundo superior mediante la reflexión sobre las comunicaciones del conocimiento suprasensible, pues la entrada en los reinos superiores de esta manera va acompañada de la mayor claridad de percepción. Por esta razón, una cierta escuela de investigación científico-espiritual considera este pensamiento como la primera etapa más excelente de toda la formación científico-espiritual. Debería ser perfectamente comprensible que en este libro no se describa con todos los detalles de la evolución terrestre, tal como se percibe en el espíritu el modo en que lo suprasensible encuentra su verificación en el mundo exterior. No es eso lo que se quería decir cuando se dijo que lo oculto es demostrable en todas partes por sus efectos visibles. La idea es, más bien, que todo lo que se encuentra puede llegar a ser completamente claro y comprensible para el hombre si los procesos manifiestos se ponen a la luz que ofrece la ciencia espiritual. Solo en algunos casos característicos se hará referencia en las páginas que siguen a una verificación de lo oculto por medio de lo manifiesto para mostrar cómo esto puede realizarse en cualquier momento del curso de la vida práctica. Si rastreamos la evolución de la Tierra mediante el método de investigación científico-espiritual mencionado anteriormente, llegamos a un estado espiritual de nuestro planeta. Si continuamos aún más atrás en nuestro camino de investigación, descubrimos que este elemento espiritual existía previamente en una especie de encarnación física. Así, llegamos a un estado físico planetario pasado que luego se espiritualizó y luego, más tarde aún, a través de repetidas materializaciones, se transformó en nuestra Tierra. Nuestra Tierra parece, por lo tanto, como una reencarnación de un planeta antiguo, pero la ciencia espiritual puede remontarse aún más atrás y entonces descubre que todo el proceso se repite dos veces más. Esta Tierra nuestra pasó por tres etapas planetarias anteriores y entre ellas se encuentran etapas intermedias de espiritualización. El elemento físico aparece cada vez más sutil a medida que rastreamos las encarnaciones de la Tierra. Se puede preguntar ¿cómo puede una fuerza de pensamiento sana aceptar la existencia de estadios del mundo tan remotos como los de que se habla aquí? Esta es una objeción natural a las descripciones que siguen. Nuestra respuesta es que para quien con entendimiento es capaz de ver el elemento espiritual presente oculto en lo que se revela los sentidos no presenta ninguna imposibilidad una visión de los estados evolutivos anteriores por remotos que estos sean. Solo quien no reconoce este elemento espiritual oculto descubre que en su percepción del estadio actual también están contenidos los anteriores de la misma manera que en la percepción de un hombre de 50 años está todavía contenido el niño de un año. Pero se podría decir en el último caso se tiene ante sí además del hombre de 50 niño de un año y todos los posibles estadios intermedios. Esto es verdad pero también es verdad para la evolución del espíritu tal como se le entiende aquí. Quien haya llegado a una comprensión objetiva en este campo verá también que en un estudio global del presente que incluye lo espiritual las etapas evolutivas pasadas han sobrevivido realmente junto a las etapas perfeccionadas de la evolución actual. De la misma manera que junto a un hombre de 50 años hay niños de un año. En los acontecimientos terrenales del presente se pueden ver entre los acontecimientos primigenios del pasado si somos capaces de distinguir entre estas diferentes etapas sucesivas de la evolución. En la forma en que evoluciona actualmente el hombre aparece por primera vez durante la cuarta de las encarnaciones planetarias descritas anteriormente la Tierra misma. La naturaleza esencial de esta forma muestra que el ser humano está compuesto de los cuatro miembros cuerpo físico cuerpo vital cuerpo astral y ego. Sin embargo esta forma no habría podido aparecer si no hubiera sido preparada mediante los procesos de evolución anteriores. Esta preparación tuvo lugar porque dentro de la encarnación planetaria anterior había seres en evolución que ya poseían tres de los cuatro miembros humanos actuales el cuerpo físico el cuerpo vital y el cuerpo astral. Estos seres que en cierto sentido pueden llamarse nuestros antepasados humanos no poseían aún un ego pero desarrollaron estos otros tres miembros y sus interrelaciones hasta el grado de hacerlos lo suficientemente maduros para recibir el ego. Así el antepasado humano en la encarnación planetaria anterior alcanzó un cierto grado de madurez en sus tres miembros. Este estado pasó a ser espiritual y de él se desarrolló un nuevo estado planetario físico el de la tierra. En esta tierra los antepasados humanos maduros estaban presentes por así decirlo en un estado germinal. como todo el planeta había pasado a un estado espiritualizado y había reparecido en una nueva forma ofrecía a las entidades humanas embrionarias contenidas en él con sus cuerpos físico vital y astral no sólo la oportunidad de desarrollarse de nuevo a su nivel anterior sino también la posibilidad ulterior después de haber alcanzado este punto de llegar más allá de él mediante la resección del ego. La evolución de la tierra por lo tanto se divide en dos partes. En el primer periodo la tierra misma parece como una reencarnación de la etapa planetaria anterior. Sin embargo esta etapa recapitulativa se encuentra en un nivel más alto que el de la encarnación anterior debido a la etapa intermedia de espiritualización. La tierra ahora contiene dentro de sí los núcleos germinales de los antepasados humanos del planeta anterior. Estos al principio se desarrollan a su nivel anterior. luego cuando han alcanzado este punto el primer periodo concluye pero debido a su propia etapa superior de evolución la tierra puede ahora desarrollar aún más los núcleos es decir hacerlos actos para recibir al ego el desarrollo del ego dentro de los cuerpos físico vital y astral es característico del segundo periodo de la evolución de la tierra de esta manera mediante la evolución de la tierra el hombre es llevado a un nivel superior esto también sucedió en las encarnaciones planetarias anteriores pues incluso en la primera de estas encarnaciones estaba presente algún elemento del ser humano por lo tanto se arroja luz sobre el ser humano del presente si se rastrea su evolución hasta el pasado lejano de la primera de las encarnaciones planetarias mencionadas en la investigación suprasensible la primera de estas encarnaciones planetarias puede llamarse Saturno la segunda puede designarse Sol la tercera Luna y la cuarta Tierra sin embargo debe entenderse claramente que estas designaciones no deben de entrada asociarse con los mismos nombres que se usan para los miembros de nuestro sistema solar actual Saturno Sol y Luna deben ser nombres para las formas evolutivas pasadas por las que ha pasado la Tierra la relación que estos mundos del pasado antiguo guardan con los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar actual se pondrá de manifiesto en las descripciones posteriores entonces quedará claro por qué se han elegido estos nombres las condiciones de las cuatro encarnaciones planetarias mencionadas sólo pueden describirse en líneas generales porque los procesos y los seres y sus destinos en Saturno el sol y la luna son verdaderamente tan múltiples como en la Tierra misma por lo tanto en nuestras descripciones de estos estados sólo se destacan puntos característicos individuales que ilustran cómo los estados de la Tierra se han desarrollado a partir de los anteriores también debemos considerar el hecho de que cuanto más retrocedemos más se diferencian estos estados de los actuales sin embargo al caracterizarlos sólo pueden describirse empleando representaciones mentales prestadas de las relaciones terrenales actuales cuando por ejemplo hablamos de luz calor u otros fenómenos en relación con estos estados anteriores no debemos pasar por alto el hecho de que no queremos decir exactamente lo que significan estas palabras luz y calor en el momento actual y sin embargo esta terminología es correcta porque para el observador de los reinos suprasensibles aparece algo en estas etapas anteriores de la evolución a partir de las cuales han evolucionado la luz y el calor del presente aquellos que sigan las descripciones dadas aquí podrán de hecho deducir a partir de la conexión en que se colocan estas cosas que imágenes mentales deben formarse para tener imágenes y símbolos característicos de cosas que han ocurrido en el pasado distante y primigenio sin duda estas dificultades se hacen especialmente significativas en el caso de las condiciones planetarias que precedieron a la encarnación lunar pues durante este último periodo prevalecieron condiciones que aún muestran cierta similitud con las condiciones terrestres quien intente describir estas condiciones tienen esta similitud con las condiciones actuales un cierto punto de partida para expresar en imágenes mentales claras las percepciones adquiridas suprasensiblemente la cuestión es diferente cuando se trata de describir la evolución de saturno y del sol lo que se presenta allí a la observación clarividente es muy diferente de los objetos y seres que pertenecen actualmente a la esfera de la vida humana y esta desemejanza hace que sea muy difícil llevar las cosas antiguas en cuestión al ámbito de la conciencia suprasensible sin embargo como no se puede comprender el ser actual del hombre a menos que retrocedamos hasta el estado de saturno es necesario dar la descripción seguramente una descripción de este tipo no será mal interpretada por quien tenga presente la existencia de tales dificultades y recuerde que mucho de lo que se dice debe necesariamente considerarse más a la luz de una alusión y una referencia a los sellos correspondientes que como una descripción exacta de ellos entre lo que aquí se expone y en las páginas siguientes y lo que se dice en la página 109 sobre la continuación del pasado en el presente se podría encontrar una contradicción uno podría imaginar que en ninguna parte existe junto al estado actual de la tierra un estado anterior de saturno del sol y la luna o incluso una forma humana como la que se describe en esta exposición como habiendo existido en estas etapas anteriores es cierto que los seres humanos de saturno del sol y luna no se mueven al lado de la humanidad de la tierra de la misma manera que los niños de tres años se mueven al lado de los hombres y mujeres de 50 años pero dentro del ser humano terrestre los estados anteriores de la humanidad son perceptibles suprasensibles mente para saber esto debemos haber adquirido el poder de discriminación y extenderlo a la totalidad de las condiciones de vida el niño de tres años existe junto al hombre de 50 años de manera similar el cadáver el ser humano dormido y el ser humano soñador existen junto al hombre terrestre vivo y despierto aunque estas diversas formas de existencia del ser del hombre tal como son en la actualidad no corresponden directamente a las diversas etapas de la evolución sin embargo una percepción genuina ven tales formas de manifestación estas diversas etapas evolutivas de los cuatro miembros actuales del ser humano el cuerpo físico es el más antiguo y también el que a su manera ha alcanzado la mayor perfección la investigación suprasensible demuestra que este miembro humano ya existía durante la evolución de saturno en el curso de esta descripción se verá que la forma que poseía este cuerpo físico en saturno era algo completamente diferente del cuerpo físico humano actual este cuerpo físico humano terrenal solo puede mantener su existencia en razón de su conexión con el cuerpo vital el cuerpo astral y el ego descritos en las partes anteriores de este libro tal conexión no existía todavía en saturno en ese momento el cuerpo físico pasó por su primera etapa de evolución sin tener un cuerpo vital humano un cuerpo astral o un ego insertados en él durante la evolución de saturno maduro gradualmente hasta poder recibir un cuerpo vital para ello saturno tuvo que pasar primero a un estado espiritual y luego reencarnarse como el sol durante la encarnación solar lo que se había convertido en el cuerpo físico de saturno se desplegó de nuevo como si fuera el germen de una evolución pasada y solo entonces pudo atraer hacia sí un cuerpo etérico mediante esta inserción de un cuerpo etérico el cuerpo físico cambió su carácter y se elevó a un segundo grado de perfección algo similar ocurrió durante la evolución lunar el antepasado humano habiendo evolucionado del sol a la luna recibió en sí mismo el cuerpo astral y de este modo el cuerpo físico cambió por tercera vez es decir se elevó al tercer grado de su perfección además el cuerpo vital también cambió y ahora se encontraba en el segundo grado de su perfección en la tierra el ego se agregó al antepasado humano que constaba de cuerpo físico cuerpo vital y cuerpo astral de este modo el cuerpo físico alcanzó su cuarto grado de perfección el cuerpo vital el tercero el cuerpo astral el segundo el ego se encuentra solo en su primer grado de existencia si nos entregamos a un examen imparcial del ser humano no habrá dificultad en representarnos correctamente estos diversos grados de perfección de los miembros individuales para esto solo necesitamos comparar el cuerpo físico con el astral ciertamente es verdad que el cuerpo astral como miembro del alma se encuentra en un grado superior de evolución que el cuerpo físico y cuando en el futuro el cuerpo astral se haya perfeccionado tendrá una importancia mucho mayor para todo el ser del hombre que el cuerpo físico actual sin embargo a su manera el cuerpo físico ha alcanzado un cierto punto culminante de evolución a este respecto basta pensar en la estructura del corazón organizada de acuerdo con la mayor sabiduría en la maravillosa estructura del cerebro y de otros órganos incluso en la de una porción individual de un hueso por ejemplo el de la parte superior del fémur el gran trocánter en el extremo de este hueso hay una estructura en forma de red o de caballete de delicadas fibras óseas formadas en armonía con las leyes de la mecánica el conjunto está ensamblado de tal manera que con la menor cantidad de material se logra el efecto más ventajoso sobre las superficies articulares por ejemplo la distribución más adecuada de la fricción y como resultado una forma adecuada de movilidad así en las diversas partes del cuerpo humano se encuentran estructuras llenas de sabiduría y si consideramos más a fondo la cooperación armoniosa entre las partes y el conjunto ciertamente encontraremos que es correcto hablar de la perfección particular de este miembro del ser humano en este sentido no tiene importancia el hecho de que en ciertas partes del cuerpo físico aparezcan fenómenos aparentemente inadecuados o que surjan perturbaciones en la estructura o en las funciones incluso podremos descubrir que estas perturbaciones son en cierto sentido solo la sombra necesaria de la luz llena de sabiduría que se derrama sobre todo el organismo físico comparemos ahora con esto el cuerpo astral como portador de alegría y tristeza de deseo y pasión o cuánta inseguridad reina en este cuerpo con respecto a la alegría y la tristeza cuántos deseos y pasiones se manifiestan en él a menudo sin sentido y contrarios a los fines humanos superiores el cuerpo astral solo está en proceso de adquirir la armonía y la plenitud interior que ya encontramos en el cuerpo físico de manera similar es posible demostrar que el cuerpo etérico a su manera parece más perfecto que el cuerpo astral pero menos perfecto que el cuerpo físico y un examen adecuado demostrará que el núcleo esencial del ser humano el yo se encuentra actualmente solo en el comienzo de sus evoluciones hasta qué punto ha cumplido ya este ego su tarea de transformar los demás miembros del ser humano de tal manera que sean una manifestación de su propia naturaleza lo que resulta de la observación externa en este sentido se hace más agudo para aquellos que comprenden la ciencia espiritual por medio de algo más se puede citar el hecho de que el cuerpo físico puede ser afectado por la enfermedad la ciencia espiritual está en condiciones de demostrar que una gran parte de todas las enfermedades se originan en el hecho de que la perversidad y los errores del cuerpo astral se transmiten al cuerpo etérico y de manera indirecta a través de este último destruyen la armonía completa del cuerpo físico la conexión más profunda que sólo se puede mencionar aquí la causa real de muchos procesos patológicos escapa al modo científico de observación que se limita a los hechos físicos sensoriales en la mayoría de los casos ocurre que la lesión del cuerpo astral no produce tendencias patológicas del cuerpo físico en la misma vida en la que se produjo la lesión sino sólo en una vida posterior por lo tanto las leyes que se aplican aquí tienen un significado sólo para aquellos que son capaces de reconocer la repetición de la vida humana en la tierra pero incluso si no hay ningún deseo de obtener un conocimiento tan profundo sin embargo la visión ordinaria de la vida muestra que el ser humano se entrega demasiado a los placeres y deseos que socavan la armonía del cuerpo físico el placer el deseo la pasión no residen en el cuerpo físico sino en el astral y este es en muchos aspectos todavía tan imperfecto que puede destruir la perfección del cuerpo físico deseamos llamar la atención sobre el hecho de que aquí no se intenta probar con tales argumentos las afirmaciones de la ciencia espiritual sobre la evolución de los cuatro miembros del ser humano las pruebas proceden de investigaciones espirituales y demuestran que el cuerpo físico ha pasado por una cuádruple metamorfosis hasta alcanzar grados superiores de perfección y que los demás miembros humanos como ya se ha dicho han sufrido menos transformaciones sólo queríamos señalar que estas comunicaciones de investigaciones espirituales se refieren a hechos cuyos efectos se manifiestan también en los grados de perfección externamente observables de los cuerpos físico vital y astral sólo queríamos señalar que estas comunicaciones de investigación espirituales se refieren a hechos cuyos efectos se manifiestan también en los grados de perfección observables externamente si queremos formarnos una idea gráfica aproximada y precisa de las condiciones durante la evolución de saturno debemos tener en cuenta el hecho de que durante ese periodo no existía esencialmente nada de las cosas y criaturas que pertenecen actualmente a la tierra y que se cuentan entre los reinos mineral vegetal y animal los seres de los reinos solo surgieron en periodos posteriores de la evolución de los seres terrestres físicamente visibles actuales solo existía en ese momento el hombre y solo esa parte de él el cuerpo físico como ya se describió en el momento actual no solo pertenecen a la tierra estos seres de los reinos mineral vegetal animal y humano sino que también hay otros seres que no se manifiestan en un cuerpo físico estos seres también estuvieron presentes durante la evolución de saturno y su actividad de saturno como esfera de acción resultó en la posterior evolución del hombre si se dirigen los órganos espirituales de percepción no al principio y al fin sino al periodo evolutivo medio de esta encarnación de saturno aparece un estado que consiste principalmente en calor no se encuentran allí elementos gaseosos fluidos o sólidos todas estas condiciones solo aparecen en encarnaciones cósmicas posteriores imaginemos que un ser humano con sus órganos sensoriales actuales se acerca a este mundo de saturno como observador no experimentaría entonces ninguna de las impresiones sensoriales de la que es capaz excepto la sensación de calor al llegar al espacio ocupado por saturno solo percibiría que tenía un estado de calor diferente del resto del espacio circundante no encontraría este espacio uniformemente cálido en todas partes sino que encontraría regiones calientes y frías alternando de la manera más variada el calor se percibiría irradiando según ciertas líneas no líneas rectas sino en formas irregulares producidas por las variaciones del calor tendría ante sí algo así como un ser cósmico organizado que aparece en estados siempre cambiantes compuestos sólo de calor para el hombre de hoy debe ser difícil imaginar algo que consista únicamente en calor ya que no está acostumbrado a reconocer el calor como algo en sí mismo sino a percibirlo sólo en relación con cuerpos gaseosos fluidos o sólidos calientes o fríos especialmente el hombre que ha adquirido las ideas de la física moderna considerará que la manera anterior de hablar sobre el calor es un completo disparate tal vez diga que hay cuerpos sólidos fluidos y gaseosos pero el calor sin embargo denota sólo el estado en que se encuentra cada una de estas tres formas corporales cuando las partículas más pequeñas de un gas están en movimiento este movimiento se percibe como calor donde no hay gas no puede haber tal movimiento y por lo tanto tampoco hay calor la cuestión parece muy diferente para el investigador de la ciencia espiritual para él el calor es algo de lo que puede hablar en el mismo sentido en que puede hablar de un gas de un fluido o de un cuerpo sólido para él el calor es solo una sustancia más fina que el gas y el gas no es para él otra cosa que calor condensado en el mismo sentido que un fluido es un vapor condensado o un cuerpo sólido un fluido condensado así el espiritista habla de cuerpos calientes lo mismo que habla de cuerpos gaseosos y vaporosos si alguien quiere ser investigador espiritual en este terreno sólo es necesario admitir que existe la percepción espiritual en el mundo dado los sentidos físicos el calor existe enteramente como un estado de un cuerpo sólido fluido o gaseoso sin embargo este estado es sólo el aspecto externo del calor o su efecto los físicos sólo hablan de este efecto del calor no de su naturaleza interna tratemos de prescindir de todos los efectos del calor que recibimos a través de los objetos externos y representemos no sólo nuestra experiencia interna cuando decimos siento calor siento frío esta experiencia interna es la única que puede darnos una idea del estado de Saturno en el periodo de su desarrollo descrito anteriormente se hubiera podido recorrer todo el espacio ocupado por Saturno sin encontrar ningún gas que pudiera ejercer presión ni ningún cuerpo sólido o fluido del que pudiéramos recibir una impresión de luz pero en cada punto del espacio sin ninguna impresión del exterior habríamos tenido la sensación interior de que allí existe tal o cual grado de calor en un cuerpo cósmico de semejantes características no existen condiciones adecuadas para los animales plantas y minerales de la época actual por lo tanto no es necesario afirmar que lo que se acaba de describir nunca podría ocurrir un hombre de hoy como tal no puede enfrentarse al antiguo saturno como observador la exposición solo sirve como ilustración los seres de los que se hace consciente el conocimiento suprasensible al observar saturno se encontraban en un estadio de evolución muy diferente de los seres terrestres actuales perceptiblemente sensorialmente antes de esta facultad de conocimiento aparecieron seres que no poseían un cuerpo físico como el del hombre actual cuando hablamos aquí de cuerpo físico debemos tener cuidado de no pensar en la corporeidad física tal como existe hoy sino que debemos diferenciar cuidadosamente entre el cuerpo físico y el cuerpo mineral un cuerpo físico es aquel que se rige por las leyes físicas observadas hoy en el reino mineral el cuerpo físico humano actual no solo se rige por estas leyes físicas sino que también está impregnado de sustancia mineral en el antiguo saturno no se puede hablar de un cuerpo físico mineral de este tipo en aquella época solo existía una corporeidad física regida por leyes físicas pero estas leyes físicas se manifestaban solo a través de efectos térmicos así pues el cuerpo físico era un cuerpo térmico etérico fino y atenuado y Saturno entero estaba formado por estos cuerpos térmicos fueron los primeros gérmenes del actual cuerpo físico mineral del hombre este último se formó a partir del cuerpo térmico como resultado de la inserción en él de materia gaseosa fluida y sólida que solo surgió más tarde entre los seres percibidos por la conciencia suprasensible cuando toma conciencia del estado de Saturno y que además del hombre pueden ser llamados habitantes de Saturno se encuentran por ejemplo aquellos que no tienen ninguna necesidad de un cuerpo físico el vehículo más bajo de estos seres era un cuerpo etérico sin embargo tenían además de esto un miembro superior que trascendía todos los vehículos humanos el hombre tiene como miembro más alto al hombre espiritual estos seres tienen un miembro aún más elevado y entre el cuerpo etérico y el hombre espiritual tienen todos los miembros descritos en este libro como pertenecientes también a los seres humanos cuerpo astral ego yo espiritual y espíritu vital así como nuestra tierra está rodeada por una esfera de aire una atmósfera también lo estaba en saturno sólo que esta atmósfera era de carácter espiritual estaba constituida por los seres que acabamos de mencionar y otros más entre los cuerpos térmicos de saturno y estos seres había una acción recíproca constante estos últimos sumergían los miembros de su ser en los cuerpos térmicos físicos de saturno y aunque no había vida en estos cuerpos térmicos mismos la vida de los seres en su entorno se expresaba en ellos podrían compararse a espejos solo que no eran las imágenes de los seres en cuestión las que se reflejaban sino sus condiciones de vida nada viviente habría podido descubrirse en saturno mismo pero saturno mediante su actividad vitalizaba el espacio celestial circundante reflejando como un eco la vida que le era enviada todo saturno parecía un espejo de vida celestial ciertos seres exaltados cuya vida era irradiada por saturno pueden ser llamados espíritus de sabiduría en el esoterismo cristiano llevan el nombre de quiriotetes o dominios su actividad en saturno no comienza con el periodo intermedio de su evolución que acabamos de describir de hecho ya había cesado antes de que pudieran percibir el reflejo de su propia vida desde los cuerpos térmicos de saturno tuvieron que desarrollar estos cuerpos hasta el punto de poder efectuar este reflejo por por eso su actividad comenzó poco después del comienzo de la evolución de saturno en ese momento la naturaleza corporal de saturno consistía todavía en una sustancia caótica que no era capaz de reflejar nada al considerar esta sustancia caótica uno se ha trasplantado a sí mismo mediante la percepción espiritual al comienzo de la evolución de saturno lo que se observa allí no tiene todavía el carácter térmico consiguiente si queremos caracterizarlo sólo es posible hablar de una cualidad que puede compararse con la voluntad humana es voluntad en su totalidad por lo tanto aquí tenemos que tratar completamente con un estado del alma si queremos rastrear el origen de esta voluntad encontramos que se origina de las emanaciones de seres exaltados que llevaron su desarrollo en etapas que sólo se pueden adivinar a tal altura que fueron capaces cuando comenzó la evolución de saturno de derramar la voluntad desde su propio ser después de que esta emanación haya durado algún tiempo la actividad de los espíritus de sabiduría ya mencionados se une a la voluntad así la voluntad que antes carecía por completo de atributos adquiere gradualmente la capacidad de reflejar la vida nuevamente en el espacio cósmico estos seres que experimentan su suprema felicidad al derramar la voluntad de sí mismos al comienzo del ciclo de saturno los espíritus de la evolución pueden ser llamados los espíritus de la voluntad en el esoterismo esoterismo cristiano se los llama tronos después de que se ha alcanzado cierta etapa de la evolución de saturno mediante la cooperación de la voluntad y la vida comienza la actividad de otros seres que están igualmente presentes en el entorno de saturno pueden ser llamados los espíritus del movimiento en el esoterismo cristiano dinaméis o poderes no tienen cuerpo físico o etéreo pero su vehículo más bajo es el cuerpo astral cuando los cuerpos de saturno han adquirido la capacidad de reflejar vida esta vida reflejada está en condiciones de ser impregnada con las cualidades que residen en los cuerpos astrales de los espíritus del movimiento el resultado de esto es que parece como si las manifestaciones de sensación y sentimiento y actividades del alma similares fueran arrojadas al espacio celestial desde saturno todo saturno parece un ser con alma que manifiesta simpatías y antipatías pero estas manifestaciones de las cualidades del alma no son en modo alguno propias de ella sino que son solo actividades repelidas del alma de los espíritus del movimiento después después de que este estado haya durado cierto tiempo comienza la actividad de otros seres que pueden ser llamados los espíritus de la forma su miembro más bajo es también un cuerpo astral pero se encuentra en un grado de desarrollo diferente al de los espíritus del movimiento mientras que estos últimos comunican solo expresiones generales de sentimientos a la vida reflejada la actividad del cuerpo astral de los espíritus de la forma en el esoterismo cristiano se denominan esuciai o autoridades son de tal naturaleza que las expresiones de sentimiento son repelidas al espacio cósmico como si fueran de seres individuales se podrá decir que los espíritus del movimiento hacen que Saturno en su conjunto aparezca como un ser animado los espíritus de la forma dividen esta vida en seres vivos individuales de modo que Saturno aparece ahora como una aglomeración de tales seres anémicos para tener una imagen de este estado imaginemos una mora o una zarzamora y observemos cómo está compuesta de pequeñas partes individuales para el observador del mundo espiritual Saturno en el periodo de evolución que acabamos de describir está compuesto igualmente de una serie de entidades saturninas que por cierto no poseen vida y alma propias pero que reflejan la vida y el alma de los seres que habitan en ellas en este estado de Saturno interviene ahora seres que igualmente tienen el cuerpo astral como su miembro más bajo pero que lo han desarrollado hasta tal punto que tiene el efecto de un yo humano actual a través de estos seres el yo mira a Saturno desde su entorno y comunica su naturaleza a los seres vivos individuales de Saturno de este modo desde Saturno se envía al espacio cósmico algo que parece similar a la actividad de la personalidad humana en el presente ciclo de vida los seres que llevan a cabo esto pueden ser llamados los espíritus de la personalidad o sea en el cristianismo los llamados archaí o principios primordiales dicho esto en el esoterismo cristiano ellos confieren a los pequeños cuerpos de Saturno la apariencia del carácter de la personalidad sin embargo la personalidad no existe en Saturno mismo sino solo su reflejo por así decirlo la envoltura de la personalidad los los espíritus de la personalidad tienen su verdadera personalidad en la periferia de Saturno precisamente porque estos espíritus de la personalidad permiten que su ser sea reflejado de vuelta por los cuerpos de Saturno de la manera indicada la fina sustancia que acabamos de describir como calor es impartida a este último en todo Saturno no hay vida interior pero los espíritus de la personalidad reconocen la imagen de su propia vida interior cuando fluye de regreso hacia ellos desde Saturno en forma de calor cuando todo esto ocurre los espíritus de la personalidad se encuentran en el estado en que se encuentra actualmente el ser humano en ese momento pasan por su época humana si deseamos mirar estos hechos con ojos imparciales debemos imaginar que un ser puede ser hombre no solo en la forma que lleva el hombre en la actualidad los espíritus de la personalidad son seres humanos en Saturno no tienen el cuerpo físico como su principio inferior sino el cuerpo astral con el ego por lo tanto no son capaces de expresar las experiencias de este cuerpo astral en un cuerpo físico y etérico como el hombre actual sin embargo no solo poseen un ego sino que son plenamente conscientes de él porque la sustancia térmica de Saturno lo trae a su conciencia al reflejarlo de vuelta hacia ellos son seres humanos en condiciones diferentes del estado terrestre en el curso posterior de la evolución de Saturno se producen acontecimientos de carácter diferente a todo lo existente hasta ahora si hasta el momento presente todo era un reflejo de la vida y las sensaciones externas ahora comienza una especie de vida interior aquí y allá dentro del mundo de Saturno comienza una vida de luz hora resplandeciente hora oscureciéndose aparecen destellos de luz titilante de ciertos lugares y en otros ocurre algo parecido a relámpagos los cuerpos térmicos de Saturno comienzan a brillar a centellear incluso a irradiar debido a que se ha alcanzado esta etapa de evolución de nuevos ciertos seres tienen la posibilidad de volverse activos son seres que pueden ser llamados entre comillas espíritus del fuego en el esoterismo cristiano se llaman archangeloi o arcángeles aunque estos seres tienen un cuerpo astral propio son incapaces en esta etapa de su existencia de estimularlo no serían capaces de despertar ningún sentimiento o sensación si no pudieran trabajar sobre los cuerpos térmicos que han alcanzado la etapa de Saturno ya descrita esta actividad que ejercen les da la posibilidad de tomar conciencia de su propia existencia no pueden decirse a sí mismos se abren comillas yo existo se cierran comillas sino más bien se abren comillas mi entorno me permite existir se cierran comillas perciben y sus percepciones consisten en las actividades de luz descritas como teniendo lugar en Saturno estas actividades son en cierto sentido su yo esto les da un cierto tipo de conciencia que puede ser designada como conciencia de imagen puede ser considerada como una especie de conciencia humana de sueño solo que debemos pensar en el grado de intensidad de esta conciencia de sueño como mucho mayor que en el sueño humano y debemos darnos cuenta de que no se trata de imágenes de sueños irreales que surgen y desaparecen sino de imágenes de sueños que tienen una relación real con el juego de luz en saturno en esta actividad recíproca que tiene lugar entre los espíritus del fuego y los cuerpos térmicos de saturno los órganos germinales de los sentidos humanos se inician en el camino de la evolución los órganos a través de los cuales el ser humano percibe actualmente el mundo físico brillan en sus primeras iniciaciones etéreas los fantasmas humanos que todavía no manifiestan más que las imágenes luminosas primarias de los órganos sensoriales pueden ser reconocidas en saturno por medio de la percepción clarividente estos órganos sensoriales son pues el fruto de la actividad de los espíritus del fuego pero los espíritus del fuego no son los únicos seres que participan en la formación de estos órganos junto con estos espíritus del fuego otros seres entran en el campo de saturno seres que están tan avanzados en su evolución que pueden emplear estos sentidos germinales para percibir los procesos cósmicos que tienen lugar en la vida de saturno estos seres pueden ser llamados se abren comillas espíritus del amor se cierran comillas en el esoterismo cristiano son llamados serafines si no estuvieran presentes los espíritus del fuego no podrían tener la conciencia descrita anteriormente contemplan los procesos de saturno con una conciencia que les permite transmitir estos procesos a los espíritus del fuego en forma de imágenes renuncian a todo beneficio que ellos mismos podrían obtener al percibir los eventos de saturno renuncian a todo goce a todo placer sacrifican todo esto para que los espíritus del fuego puedan tener así se concluye esta serie número 5 del audiolibro titulado ciencia oculta paz para todos nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes audiolibros y a todas esas cosillas curiosas interesante ¿verdad? hasta pronto amigos y recuerda hay que sonreírle a la vida y en especial a esos amigos que nos quieren tanto y a esos que nos quieren más y más ya ustedes entienden ¿verdad? sean felices hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.